Cindy demanda a Marcos, exige visita con los gemelos que parió. Ella fue el horno, ella fue el vientre, ella prestó su vientre. Con engaños, doctora. No, ningún engaño, perdónenme. Déjenme contarle una cosa. El documento este que ella dice que firmó por amistad porque ni siquiera lo entendió y ella confió en él, claramente dice, en letras oscuras y bien grandes, dice, la madre dice y declara que no tiene deseo alguno de tener una relación de madre con los niños nacidos en este acuerdo. Tú no me dijiste que ese documento de ese mundo me mintió. Y la madre, él me mintió. Inmediatamente ha de entregar a las criaturas inmediatamente después de su nacimiento. Ahí está, clarísimo. Ella lo firmó y recibió dinero por eso. Estaba firmando el testigo, por favor. Me engañaste. Pasemos al testigo, por favor. ¡Maldito! Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Me llamo Marta, doctora. ¿Y usted quién es, Marta? Yo soy la esposa de Marco. Ah, pero Marco es casado. Sí, doctora, conmigo hace 15 años. Yo no sabía que él era casado. ¿Por qué nunca se lo preguntó, doctora? ¿Nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca se lo preguntó? ¿Tú crees que ella tiene que preguntar? El que tiene la obligación de decir que es casado, es que eres su hijo. Bueno, doctora, si tú sabes, ¿qué vienes a decir, Marta? ¿Qué vienes a decir? Bueno, doctora, yo vengo a decir que los hijos son míos. Eres detestable. No son de ellas, ¿verdad? Como ella dice, como ella quiere reclamar. Yo sí sabía de la procedencia de esta señora, porque lo que hasta donde Marco me dijo a mí, esta señora estaba dispuesta a prestarnos su vientre para que nuestros hijos pudieran... Es mentira, me engañaron los dos. No te engañemos. Los dos se confabularon. Lo que pasa, doctora, mire. Todo fue una farsa contra mí. ¿Y qué era lo que nunca quisiste es conocer a la mujer que iba a llevar en su vientre a tu hijo? Yo nunca me quise involucrar con ella emocionalmente para nada. Yo se lo dije a él, si tú vas a hacer esto, porque al principio yo no estuve de acuerdo. Es verdad que yo no puedo tener hijos porque yo tengo una esterectomía. Hace cuatro años me hicieron una esterectomía por una fibromatosis. Entonces, esta señora, siendo amiga de Marcos, estuvo dispuesta totalmente, doctora. Y si no, cada cheque que esta señora recibía mensualmente, no hubiera ella aceptado eso ni dinero. De tres mil dólares, ni hubiera firmado hasta el documento. Y también el carro que nosotros le regalamos, porque nosotros también le compramos un carro a esta señora. Ella dice que ella vivió una vida muy... Quédate con tu dinero. Con mucho dinero, con mucho todo. A mí lo que me suena a todo esto muy sospechoso es que Marcos nunca le dijo a ella que era casado, y sin embargo iba al cine con ella, iba esto, iba aquello, hacía todo tipo de actividad, y nunca le reveló que era casado. Bueno, doctora, ella tendría que pensar que Marcos nunca se quedó fuera de la casa tampoco. Ella tiene que pensar eso. Si Marcos nunca se acostó con ella. No, 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 Marcos nunca tuvo sexo con ella. Eso me queda clarísimo a mí. Sí, eso es verdad. Y entonces tampoco llegó fuera de mi casa. O sea, las ilusiones se las hizo la señora. Para mí fue que cuando ella empezó a sentir... Fue un engaño de ustedes. No, fue un engaño. Ustedes me engañaron desde el principio. Ella empezó a sentir esa parte maternal. ¿Entiendes? Y ahí se está. Y por esa situación yo nunca quise... Usted sabe, estas situaciones siempre traen este conflicto. Claro. Donde las mamás se quieren apoderar de sus niños. Claro. Y no son de ellas, son mis... Ay, aparte de eso, no es que se rentó unos óvulos, se quitaron de un banco. No son mis óvulos, o sea, que los bebés son míos con Marcos, que fueron fecundables. ¿Pero cómo tú vas a hacer tu óvulo si tú... Yo tengo mis ovarios, doctora. ¿Ah, tú tienes tus ovarios? Sí, yo tengo mis ovarios. Porque si a mí me quitaban mis ovarios, iba a padecer de una menopausia precoz. Yo soy una mujer solamente de 38 años. O sea, que tú eres la madre biológica de esas criaturas. Yo soy la madre biológica. Eso es mío. Vamos a pasar al testigo que tiene producción en este caso, por favor. ¿Cuántas mentiras? La próxima vez, averigüe mejor. Pero usted sí estaba de acuerdo con todo lo que usted estaba. Usted no me habla a mí. Entonces nadie le va a dar dinero de gratis. ¿No estaba de acuerdo con todo? Desde el principio. Mentiroso. Juan Carlos. ¿Sorprendida de verme, hermanita? Sí, estoy sorprendida. Buenas tardes, doctora. Porque este es otro hipócrita más, doctora. ¿Quién es Juan Carlos? ¿Quién es Juan Carlos? Juan Carlos. Ya, bueno, doctora. Cuéntame un momento, por favor. ¿Quién eres tú? ¿Cómo estás, doctora? Yo soy Juan Carlos, el hermano menor de esta falsa que está acá. Yo vine a decir la verdad. Esta es una falsa, tú igual que es su esposo. No, doctora, no es ninguna falsa. Tú te callas la boca. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Habla conmigo, Juan Carlos. Ah, ok, doctora. Aquí tengo la prueba, la evidencia. Está nerviosa, está asustadita. Aquí tengo la prueba que te incriminan todo esto. Ven tú, ven tú. Ven aquí. Y dime, por favor, dímelo aquí. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Usted tiene que leer ese documento, doctora. Al nomás leer el documento se da cuenta de la falsa tan grande que se planeó. Este es el testamento. De nuestro padre, nuestro padre. Él dice muy claro que el primer hijo que tenga, sea ella o sea yo, va a recibir un millón de dólares, nada más y nada menos. ¿Cómo le parece? Dios, ¿y realmente a mi hijo le corresponde serencia, doctora? Yo estoy recién casado, llevo seis meses, llevo seis meses, mi esposa apenas tiene tres meses de embarazo y ella quiere quitarse. No, 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 doctora, no. Pero él también, como familia mía, también, que le corresponde a tu hijo. O sea, yo me estoy diciendo que ellos fabricaron este hijo para recibir el millón de dólares, no porque le importa tener hijos. No, para nada, doctora, yo no voy a hacer mis hijos ya han 15 años pasado, imagínense, 15 años casado y nunca habían tenido hijos. Pero claro, la pequeña suma de un millón de dólares, ¿cómo le pasa? Engañaron a la mujer que está allá. ¿Cómo le parece, doctora? Ahora él aparece, ¿sabe por qué? Porque él y su mujer son dos lambucios, doctora. No, la única lambucia es de mí. ¡Lambucio! La única lambucia es de mí. ¡Lambucio está que hace ola! Yo no sé qué decirte. La única lambucia es de mí, así que te callas, por favor. Son dos lambucios, porque... Ahora él dice que estos sí son sus hijos, los míos también son mis hijos. Son mis óvulos. Silencio. Silencio, ahora sí te puedes ir a parar ahí al lado de tu hermanito. Sí, no, hermanita, ¿qué clase de hermanito me cargo yo? Imagínate tú. Doctor, doctor González, pero no te preparas delante del doctor González. Ok, vamos a ver, doctor González. Ella dice que los óvulos son de ella, pero ella dice que le hicieron una histerectomía. Ella me estuvo explicando que ella toda la vida trató de tener hijos, no salía embarazada, le hicieron una... le trataron de hacer primero una fibroidectomía, de sacarle el fibroma, pero encontraron que estaba lleno todo el útero fibromatoso, eso pasa muchas veces, entonces le hacen la histerectomía, le respetan los ovarios, precisamente para no causar una menopausia quirúrgica, y entonces, mientras los ovarios estén ahí, y ella está en edad de ovular, o a través de una inducción de ovulación, le pueden laparoscópicamente sacar los óvulos. Y, o sea, de que todo este proceso pudo haber ocurrido exactamente engañando a esta señora para que diera... La parte ética aquí sería la clínica de fertilidad a través de las cuales ellos hicieron el proceso, porque normalmente se siguen ciertos protocolos de ética, justamente cuando se va a fecundar un óvulo, sobre todo se va a hacer una implantación in vitro. La demandante realmente firmó todo un sinnúmero de documentos. Y además son procedimientos que las personas pagan. Y además aceptó dinero, 3 mil dólares mensuales, carros, y el carro... ¡Ella aceptó todo! ¡Doctora, por favor, escúcheme! Pero aparte de eso, Marcos siempre le dijo a ella que él era su amigo. Yo era amigo de ella. ¡Doctora, yo tengo una evidencia que le entregué a producción! ¿Qué cosa es la evidencia? Dímelo. ¿Qué es? Unas llamadas que él me hizo desde España. Ajá. ¿Que decían qué? En que él me decía de que, pues, me extrañaba, de que... Todo eso es el evento de ella. Eso es cierto, Marcos. ...con los niños. Escúchame, tú te hiciste 20 pajaritos en la cabeza, ideas locas, construiste castillitos en el aire. Cuando tú sabías cruel y vilmente que este hombre, este contrato estaba clarísimo, y tú tenías tu obligación, como tú vas a firmar un documento legal sin saber lo que estás firmando, porque viene un hombre de ojos verdes y te dice 20 boberías. Tú no puedes ser tan tonta. Y una mujer que es tan tonta en este mundo en que estamos viviendo merece ser engañada. Fíjate que es simple, tú te callas, que aquí la tramposa más grande eres tú. A ti te niego la demanda total y completamente porque tú no tienes conexión alguna con estos niños. Tú dices que te utilizaron, pero a ti no te utilizaron. Tú hiciste un negocio total y completamente. Hiciste un negocio, te pagaron y tú cumpliste con lo que tú tenías que hacer. Aquí el fraude, señores, complicadamente está en intrafamiliar entre estos dos hermanos, que están luchando, estaban luchando por un millón de dólares. Y te voy a decir algo, amigo. Y que finalmente le corresponde a mis hijos. Finalmente el millón de dólares es de ellos porque se apuraron antes que tú. Tú tuvieron los hijos, además tú no eres demandante, demandado, tú no pintas nada en esta demanda. Así que la decisión es simple, te niego la demanda y les deseo felicidad con los gemelos millonarios. He dicho, gracias a todos. Gracias.